Y bueno, familia, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, hablamos con Paquita, la del barrio, y le preguntamos cómo sigue de salud luego de que fuera ingresada recientemente por un problema ocular. Además, nos contó qué crea de la inteligencia artificial y con qué famoso cantante no le gustaría cantar. Ella dijo de eso nada. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que le hicieron? Pues yo no sé, el doctor es el que sabe. ¿Cómo empezó a sentirse? No, pues empezaron a llorarme los ojos y me sentí muy molesta, entonces tuve que ver a los doctores. De la inteligencia artificial, que puedan doblar su voz a través de la tecnología, ¿le da miedo? Pues ya mucha gente lo hace, pero pues no hay como el efectivo, ¿no? ¿La pongan a cantar reggaetón con una de esas? No, 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 eso sí no, eso sí no. No, 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 yo no canto eso. Que me disculpen, pero no. Me gusta la claridad, la claridad ante todo. Ella se mantiene fiel a su estilo y eso está perfectamente bien. No, además no la veo cantando reggaetón, la verdad. No, no, no me la imagino. Pero con los lentones que traía se le veían perros, imagínate la cantando reggaetón. Rato inmunda. Sería buenísimo escuchar verla. De Robocop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!